Muchas gracias, muy buenos días. Quiero saludar a todas y a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy de esta región del Valle de Toluca, en particular a quienes vienen del municipio de Metepec, en un programa muy importante porque hoy continuamos con este programa de apoyo al desempleo. Antes de hablar un poquito más del programa de apoyo al desempleo, quiero agradecer que nos reciba la presidenta municipal, Gabriela Gamboa, muchas gracias por recibirnos en este muy querido municipio del Estado de México y que, como ella lo decía hace un momento en su intervención, el ayuntamiento también está impulsando programas, distintos programas, para que todos sumemos esfuerzos. Aquí se trata de que todos podamos apoyar durante esta situación tan difícil que estamos viviendo, pues no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, en todo el mundo. Y qué bueno que podamos sumar esfuerzos y que podamos trabajar de manera coordinada para ayudar a las familias del Estado de México. Y por eso le agradezco a Gabriela Gamboa. Muchas gracias, presidenta municipal, Gabriela Gamboa, por ese trabajo por las familias del municipio de Metepec y ese trabajo coordinado que llevamos con el gobierno del Estado. Y quiero hoy hablar un poco más de este programa de apoyo al desempleo. Aquí están familias representadas que, debido a la pandemia, debido a esta situación tan compleja que hemos vivido, pues perdieron su trabajo, ya sea que eran trabajadores formales o trabajadores informales, pero el cierre de actividades y estas semanas, meses donde se han suspendido una parte importante de las actividades económicas, pues ha llevado a muchas empresas, fábricas, negocios, comercios, a tener que disminuir el número de trabajadoras o trabajadores que tenían. O también a quienes tenían algún pequeño negocio y se dedicaban al autoempleo, también a cerrar sus actividades y, pues, debido a esta situación tan compleja, han tenido, pues, que cerrar sus actividades o incluso vender sus comercios, sus establecimientos. Y lo más delicado de todo esto, pues es el impacto que eso tiene en las familias, porque cada una de ustedes, escuchábamos ahorita la historia de varias y varios de ustedes, el caso de Violeta, 10 años trabajando, con tres hijos, y, pues, debido a la pandemia perdió su trabajo y hoy no tiene empleo. Lo mismo platicaba acá con Mónica, lleva dos años y medio trabajando en una empresa y, pues, también hubo recorte de personal y, pues, se tuvo que dejar de trabajar. Su esposo es trabajador temporal y tampoco tiene trabajo en este momento y tienen que mantener a la familia. Y así como ellas, cada una de ustedes, escuchábamos a Ana, que además está embarazada, y muchas felicidades por esa… todavía no sabemos si es niña o niño, ¿verdad? Todavía no sabemos. Por ese bebé que viene en camino, muchas felicidades. Pero así como cada una de ustedes, hay muchísimas familias en todo el Estado de México que han perdido su trabajo, que han perdido su fuente de ingreso. Y, por eso, como Gobierno del Estado, lanzamos este programa de apoyo para el desempleo. Para ayudarles a muchas familias de todo el Estado de México, vamos a estar apoyando a más de 50 mil familias a que tengan un apoyo económico por haber perdido ese empleo, ya sea formal o informal, pero que cuenten con este apoyo que se va a dar en dos ministraciones y que esto les ayude a poder ir apoyando el gasto de la economía familiar que se vio afectado y que se está viendo afectado todavía debido a esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, yo diría. Este programa de apoyo al desempleo está pensado para eso, para quienes perdieron su trabajo y que necesitan seguir teniendo un apoyo económico para ayudarles en el sustento de sus familias. Y esto es parte de lo que estamos haciendo para apoyar a la reactivación económica y a la economía familiar. Hoy estamos haciendo entrega de estos apoyos para llegar en su totalidad a 50 mil familias que van a recibir este programa. Pero también estamos pensando cómo ayudarles a recuperar esos trabajos, esos empleos el día de mañana. Y por eso estamos lanzando esta bolsa de trabajo virtual en donde estamos acercando las necesidades que hay de las empresas que están reabriendo y retomando actividades de contratar nuevamente a personal, de contratar nuevamente a trabajadoras, a trabajadores para que retomen las actividades. Y se trata de que con esta bolsa de empleo virtual los acerquemos y las acerquemos para que ustedes puedan tener nuevamente una fuente de trabajo. Hoy lanzamos este programa de bolsa de trabajo virtual para acercarles estas herramientas. Y así como estamos lanzando este programa, también queremos ayudarles con algunas capacitaciones que está llevando a cabo la Secretaría del Trabajo a través de la secretaria Marta Hilda, que lo acaba de comentar hace un momento, para ayudarles a prepararse desde para una entrevista, preparar hasta el currículum, cómo presentar un currículum, quien está buscando un trabajo en una empresa, en una fábrica, por ejemplo. Y también ayudarles a usar las herramientas tecnológicas para buscar empleo. Y este es un taller, son talleres que estamos dando a través de la Secretaría del Trabajo para apoyarles a que retomemos esas fuentes de empleo. Y esto es parte de los programas que estamos haciendo como apoyo a la economía familiar. Así como tenemos el programa de apoyo al desempleo. También lanzamos un programa de microcréditos para los pequeños negocios, sin tasa de interés, con un periodo de gracia de cuatro meses, perdón, seis meses, para que puedan tener algo de dinero para comprar la materia prima básica para retomar actividades. Un programa de apoyo de proyectos productivos, donde estamos otorgando créditos de más de 25 mil pesos para que los pequeños negocios puedan también retomar actividades en esta fase ya de apertura y de regreso. Estamos apoyando también a que las empresas medianas y pequeñas, que también se las vieron en situaciones muy difíciles porque dejaron de vender o de producir inclusive, puedan también acceder a financiamiento que les permita conservar las fuentes de empleo. La semana pasada estuvimos ahí entregando algunos de estos programas de apoyo a empresas que tuvieron que cerrar y que ahora requieren un apoyo económico pues para mantener a los trabajadores que tenían trabajando con ellos o para retomar actividades también. Y así como estas, son varias las actividades que estamos haciendo para apoyar a la economía familiar. porque tenemos por supuesto nuestra prioridad de cuidar la salud, de prevenir que haya contagios, enfermedades, de que esta pandemia pues afecte al menor número de gente posible y poder atender a todos los que pudieran verse afectados. Y por eso hemos tomado muchas medidas de la mano del gobierno federal para prevenir que esta situación de salud se complique todavía más. pero así como está la salud, por otro lado tenemos a la economía familiar pues que se ha visto afectada por la pandemia. Y tenemos que tener un equilibrio entre cuidar por supuesto la salud que es una prioridad pero también darle oportunidad a que la economía vaya caminando y se vaya retomando las actividades para que pues podamos ir recuperando esos empleos que se han perdido e ir recuperando esa actividad económica y sobre todo para seguir apoyando a la economía familiar. Y eso es lo que estamos haciendo y nos hemos ido preparados para eso. Por eso hemos estado en estas semanas ya en el Estado de México en lo que le llaman el semáforo naranja que significa retomar muchas actividades con cuidado con aforos limitados pero ya ir regresando a estas actividades. Y yo quiero aprovechar este momento para seguir insistiendo que esta etapa de regreso es muy importante que sigamos siendo muy cuidadosos porque el regreso no quiere decir que se haya terminado el regreso quiere decir que hay todavía un riesgo alto de contagio pero que depende de lo que hagamos cada uno de nosotros cuidando las medidas preventivas para no enfermarse y para no contagiar también a los demás. Hay tres medidas que hemos insistido y que lo seguiremos haciendo porque hay que reiterarlas que no se nos olviden esas medidas que son las más importantes yo considero. una es guardar la sana distancia esto ayuda muchísimo el lavado frecuente de manos estar lavándose las manos frecuentemente y tercero el uso del cubrebocas esas tres medidas nos ayudan muchísimo a prevenir más contagios a cuidarnos a nosotros mismos a cuidar a nuestra familia y en esta etapa es muy importante que lo sigamos haciendo porque pues queremos que ahora que empiezan a retomarse a reabrirse las actividades no vayamos a tener un riesgo de que esto crezca nuevamente y por eso invitamos a todas las familias de todo el Estado de México a que sigan siendo muy cuidadosas de estas medidas tan importantes que nos ayudan a cuidar de nuestra salud y a cuidar de la salud de los demás y hablando también de la activación económica y de la generación de empleos hay actividades que no detuvimos como son las obras la construcción de obras esas siguen y hoy quiero mencionar dos de ellas muy importantes que además tienen que ver porque ayudó en el municipio de Metepec en particular el día de ayer estábamos en la supervisión de obra del puente que va a unir a Avenida Las Torres con Boulevard Aeropuerto y a mejorar la circulación de yo diría esta zona no nada más Metepec sino de Lerma Toluca San Mateo Atenco para tener una mejor conexión una mejor conectividad un mejor acceso al aeropuerto de salida y es una obra muy importante son más de 120 millones de pesos que se están invirtiendo en esta obra y que estará concluida para finales del mes de agosto y hace algunos meses hace poquito a lo mejor ustedes recordarán entregamos lo que es la rehabilitación completa del Boulevard Sor Juana que es una vialidad que cruza por San Mateo Atenco por Metepec y que además de ayudar a mejorar el flujo ayudó a que se disminuyeran las inundaciones que había año con año en la temporada de lluvias en esa zona de San Mateo Atenco en esa zona de Metepec que inclusive también le pegaba esta es una vialidad muy importante que va paralela a la vialidad de las torres y también se entregó recientemente dentro de este programa que tenemos de mejora de las vialidades de la conectividad de nuestro estado y también por supuesto la generación de empleos porque estas obras y ayer platicaba yo con varios de los trabajadores que están haciendo este puente en la vialidad de las torres y en la Boulevard Aeropuerto es obra que genera empleos locales la mayoría de los trabajadores son gente que vive en estos municipios que están cerca y significa fuentes de empleo también para las familias y esto es parte de lo que seguimos haciendo para pues apoyar a la economía familiar aquí hay que seguir sumando esfuerzos entre todos entre todos los niveles de gobierno federal el municipal el estatal y también entre todas las familias porque pues estoy seguro que vamos a salir adelante de esta situación tan complicada tan difícil con el apoyo de todos con el apoyo de todas con el apoyo de todos y que sepan que cuentan con el gobierno del estado que estamos haciendo un esfuerzo muy importante con muchos programas para apoyar sobre todo a la economía familiar y a muchas familias que como ustedes han perdido su trabajo y necesitan un ingreso para apoyar a sus familias y así seguiremos apoyando muchas familias como ustedes para que puedan tener pues una mayor apoyo a la economía familiar muchísimas felicidades nos da mucho gusto que reciban este programa y las invitamos y los invitamos a que se acerquen a estas bolsas de trabajo que estamos impulsando para que ahí estemos buscando y tratando de encontrar un espacio para que ustedes puedan regresar a trabajar y regresar a tomar sus actividades y apoyar a su familia muchísimas gracias 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 Gracias.